Veníamos buscando ya el triunfo, ya desde el partido pasado, los últimos partidos del torneo pasado. Ahorita se nos da gracias a Dios un regalo a la afición, a nuestra familia, a nosotros mismos. Hemos agarrado más confianza, han llegado más compañeros. Hay que recordar que hubo muchas bajas y ahorita, gracias a Dios, la llegada de Andy, la llegada de Pablo, la de los hermanos de Palacios, todos los que llegaron nos han colaborado bastante y ahorita, bueno, se ha reflejado. Vamos recuperando poco a poco la confianza y creo que es un partidazo que jugamos. El equipo viene desde abajo, desde abajo para arriba y creo que sí, que la confianza que tenemos ahora es muy buena. Estamos agarrando mucha confianza. La afición siempre ha estado ahí, alentando, gritando y gracias a Dios, pues ahí está. Se llevan lo que Dios tanto quería, que era una victoria al Deportivo Carcheo y creo que esta victoria sí nos va a servir de mucho. Muy contento por el orden táctico que tuvieron mis jugadores. En todo momento estuvieron bien ordenados, siempre buscando el partido. Y la verdad que veníamos trabajando bien. En el primer partido no pudimos quedar, sumar de a tres, en el segundo tampoco. Pero creo que hoy merecidamente ganamos, entre un gran rival, bien dirigido, bien ordenado. Pero nosotros tuvimos que hacer nuestro trabajo y buscamos el espacio, y el espacio era por las bandas y al final lo pudimos concretar. Había que tener la inteligencia y la tranquilidad. Y tuvieron la inteligencia, la tranquilidad, está bien ordenado y al final pudimos concretar. ¡Gracias!